Cantando Tus ojos, tus cabellos y tu ritmo y cuantas Y el dulce sortilegio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me basta lo que tengo para amarte mucho a ti Ven a mí, ven a mí, mujer Cantando quiero decirte lo que me gusta de ti Las cosas que me enamoran y te hacen dueña de mí Tus ojos, tus cabellos y tu ritmo y cuantas Y el dulce sortilegio de tu mirada Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti Y ya no cabe más adoración en ti Me basta lo que tengo para amarte mucho a ti Ven, ven a mí, ven a mí ¡Gracias!